En mi trabajo de fin de máster he estudiado las certificaciones que existen en el ámbito de los recursos humanos. Hemos profundizado lo que hay a nivel internacional, las competencias que se evalúan en los profesionales de recursos humanos y hemos investigado también lo que existe ahora en España, que parece ser que hay todavía bastante por trabajar. Sobre un proyecto novedoso, innovador, que se estaba llevando a cabo sobre certificaciones de recursos humanos y cuenta con muchas posibilidades de futuro. La verdad que ha sido muy interesante. El máster en Loyola me aportó una formación en competencias que se necesitan para que una persona salga al mundo laboral. Preparación a nivel de valores y de seguridad para poder saber desenvolverte. Muchas experiencias positivas y un aprendizaje que sé que no termina aquí, que sé que es a largo plazo y eso ha sido capaz de demostrármelo tanto las compañeras con las que he compartido este año como la multitud y diversidad de profesionales de todas partes de España que han venido a visitarnos, que han venido a enriquecernos con su experiencia y con su formación. Porque trabajas en un entorno rodeado de muy buenos profesionales y sobre todo de muy buenos compañeros con los que puedes seguir relacionándote y compartiendo vivencias personales y profesionales para toda la vida. Voy a hacer un máster en esta universidad porque para mí ha significado mi casa. He tenido la oportunidad de formarme como estudiante y como profesional desde el punto de vista del posgrado. Gracias. 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 Gracias.